ayúdame ayúdame compórtese yo me estoy comportando ay que comportando ya por favor mire amor lo que es lo que es lo que es nosotros no somos hipócritas ay crees que es una gran sinvergüenza me está corriendo a mi para meter a este hombre a la casa yo no voy sinvergüenza yo no voy sinvergüenza oiga si es hombre pero no los pertenecieron yo con toda discusión pero no les saque las cosas de mi mami a mi me dijeron bueno pero las sacaste algunas de las mías iguales ver man en el suelo que no me dijiste que esta cosa la sacara porque realmente te daba lastima que ella se fuera sin nada ay lastima yo soy mujer que salgo adelante donde quiera no como otra sale adelante ah si como sale adelante por eso no esta llorando que el pie va a quedar sin casa no esta llorando no esta llorando por la casa porque si ay en serio dale felicidades ay te felicito te vas a echar una gran misión imaginate te vas a llevar todo esto vas a hacer tu casa y libre de eso te vas a encargar de mantener a la noemi a los niños con que orgullo decile voy a hacer una casita no me vengo a meter donde una casa hecha decile pero esta lo va a repetir el hija de que te sirve decile 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 porque usted esta mayor y se comporta como super niña no el amor se disfruta joven o viejito o como sea no sea hipócrita oiga señora no te metiendo el amor aquí en ningún punto porque usted lo que tiene es locura señora ay loco y quien lo dijo eso no lo dice el que cree que es porque es joven tiene derecho a venir a repudiar a los brazos de Olga espere, espere, espere hay un accidente que le importa pues yo creo que la Olga es una gran tonta le estan creyendo y van a saber sin vergüenza con cuales mujeres anda algún día Olga se va a dar cuenta quien es hombre ay entonces amigo después de andar amigo antes no llegaron los de tránsito ay no, al rato le trae el amante aquí vos la disque novia no le veo lo gracioso ríanse ríanse, burlense pero la Olga algún día se va a arrepentir cuando usted le traiga la otra mujer aquí por lo que se ve ay no yo no soy tan sin vergüenza la mejor palabra no se dice no es punto para arriba porque a la gran carota le va a caer la escupida cállese si esperale este hombre es ridículo se ve puro hombre como sea ni formalidad tiene esta clase de hombre ay no ay si llévese sus patas porque no opina más Olga si es la dueña de la casa no este metido porque usted con él ha cerrado porque usted mandalo a sentarse mandalo a sentarse mandalo a rinconarse adentro la discusión esta es bueno entre estos están metidos aquí me voy a sentar es como que este hay siempre mire mandalo que sea de la cocina a ver que esta haciendo porque le voy a pedir que me lleven todas estas cosas de preferencia en el lomo ese no es su problema vea lo suyo se preocupa por todo mismo pobrecita la boca cree que ay que con este hombre esta te voy a regalar esto cuando mire esto te acordaste a mi no es necesario solo aquí va grabado en mi mente ya eso con solo me acordame que usted velo ahora aquí y que no lo dio de algo hasta se le va a resecar la lengua que vergüenza que vergüenza ni siquiera ella se puede arreglar pelo y nos queda gorda lo tiene que arreglar y dice que no es una jaya se le hace un pelo chupada de su vida así que lo vas a mandar a rinconarse por allá o que Raquel? tenemos que hablar solo nosotros es una cosa que tenemos que hablar solo nosotros él es mi mayor persona de confiante ay que muy confiante desde siempre desde siempre soy persona de mayor confianza desde que una cierta persona se quedó durmiendo ah usted a la cierta persona se quedó durmiendo y usted como sabe eso? que a la hora no todos le van a confesando por eso ay no la hora de veras eso canalla con irse yo me sentía mal ay se sentía mal ay yo me sentía mal por eso le voy a contar a su arco ay es ridícula el que venías a contar lo que a mi mami le pasaba ya lo que tenemos que hacer es platicar ahorita solo los tres no estar a personas por mucha confianza que te retengas por mucha confianza que retire porque es cosa que tenemos que hablar nosotros o acaso ya es más que amigos vamos a hacer algo lo voy a retirar pero que en un dado caso alguien se queda aquí hay que entrar unas cosas no se preocupe que yo no voy a necesitar esa persona no voy a necesitar ayuda tuya solamente ustedes dos lo van a hacer yo se lo hago yo se lo hago yo se lo hago y usted? solo ustedes van a dar todo eso y como saben que lo vamos a entrar o lo vamos a llevar nos han metido retírense por favor por favor retírate por favor no voy a retirar porque a la pera de cara está buena ¡Léngase! es que mire pues por favor me voy a ir acá déjame y le voy a decir que estés a tomar trasio infantil ay infantil se me va a tecanoso ya ay infantil por favor infantil mirale el pelo todo blanco ya de cana infantil por favor por favor por favor me voy a hacer me voy a hacer para que yo ustedes hablen aquí tranquilo por favor usted no quiere el derecho de mandar a nadie pero yo si tengo derecho porque todavía estoy pateando el terreno están perfectos oye hacen ustedes lo demás oigan quédense ¡Lárguese! no los quiero ver aquí así se conoce usted va a ser maleducado o me va a dar la mano no va a ser maleducado o me va a dar la mano y que te largué te estoy diciendo que eres maleducado maleducado sacando mis cosas de mi cuarto abusivo ya vienes que tengo ropa interiores cosas personales chulada no te da vergüenza ahora que ese hombre me escarro leía los canciones que tenía en el rompero que niña más sinvergüenza vos ustedes ay yo sé me voy a decir vergüenza mejor calles ¿por qué me voy a callar? porque si no me vas a dejar ay disculpa pues sirena está mal Olga lo que has hecho dejaste sacarme mis cositas de adentro como que no tenías la boca porque me has dicho mamá mire vamos a hablar exacto ah si podemos hablar es lo que llama a tercera persona ay mi niño se conoce la cosa a mi mamá no se halla en valor no se halla en valor si tenías que llamar están viendo tantos vecinos que tenías que llamar a ese hombre para que voy a ser el chambre más grande ay si le dijiste a él imagínate quien no lo sabe ay no no estén hablando de él media vez él no está enfrente ay lo decían ay no otra vez opinar aquel que se tiene que retirar soy yo nuestro amigo vaya y eso por qué darme aquel sinvergüenza soy yo pues no los dos son más sinvergüenza me arrepiento de todas las cosas que sucedieron aquí no tiene que haber separación no tiene que haber comunidad es que los dos fallamos yo sé pero yo sé que fallamos todos pero yo hubiera querido que Olga hablara antes de hacer esto de sacar de mis cosas el primer punto el primer punto el primer punto era hablar era hablar entre nosotros tres y llegar a la puerta pero todavía no tiene madurez ella para eso no era invitar a otra persona que viniera a sacar las cosas ay por favor no 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 en tu lugar, vos como ya mujer adulta que sos, ya tenés dos mayores de edad, ya tenés que recapacitar y hablar por palabras, no hacer a la locura las cosas que después trae consecuencias. Aquí me tengo que retirar yo definitivamente. Estamos quietos en esta casa. Qué bueno. Es lo mejor, sería un alivio para ti. Está bien, yo sé, está bien. Sería un alivio, pero aquí no pueden salir los niños de esta casa. Es que ellos no, aquí han visto que hoy te los iba a dejar con escuardo ahí. Estaba sacando las cosas hasta de los niños. Porque Darwin mencionó que él se hacía cargo de los niños. Y yo digo que tu amigo no, es lo que ayuda a sacar a tu esposa. Y no te dice que el futuro va a tener. Es que yo con escuardo no tengo nada que ver. Y además a los niños no me los estoy dando. Ah, sí. ¿Qué crees que no me te los voy a dejar con Darwin? Porque yo ya sabía que era el mismo nombre. Ah, sí. Mamá se tiene que quedar viviendo aquí. Yo me voy a retirar. Se está tratando, fíjate. Ah, está bien, mira. Sí, está bien, yo sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están envenenando la mente a otras personas. Si aprendiera ella ahora una mujer madura de la mente, Olga. Discapacidad, Olga. Sí, yo sé que ahorita te vale todo lo que tú estás diciendo. Yo sé que te está valiendo todo lo que está. ¿Ella se cree perfecta? Ay, ¿qué crees que esté brincando de la alegría por todo? No, que tampoco. No, es que... Hablando entiende. No, exactamente. Pero si, igual retiré yo y la verdad tu mami no tiene que salir de esta casa. Ella se tiene que quedar aquí con los hijos. Primera vez que está diciendo algo bueno. ¿Te hago un siempre de chocoteca? Siempre, aunque vos siempre nunca la has ayudado. Ay, Darwin, por favor. Porque no tiene madurez todavía, no es la mujer que maduraba. Que tenga los 18 no significa que madure de un día para otro. Un día para otro. Entonces, yo, bueno, yo creo que me voy retirando porque, para que, entonces, la verdad, sí me voy a retirar de esta casa. No, no, no se vaya. Yo lo amo, Darwin. Yo soy uno de mis hijos. Ay, que la boca le duele, yo lo amo. Y en frente de ella, en frente de quien sea, el amor de nosotros, pues como dijimos que le íbamos a dar a conocer, ¿por qué lo vamos a andar ocultando a los que sentimos? Yo sé. ¿De qué lo vamos a andar en Monta Rallando? ¿De qué es el Darwin? Para no hacerse cargo. Yo también, Darwin. Es igual también los niños. Yo sé que querés a los niños. No, Darwin, sí, la verdad, sí. No puedo, no puedo que tú te vayas a ver esta casa. Es tu casa. Sí, Darwin. Tienes que quedarte aquí con tus hijos. Y los de nosotros, pues Darwin, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo te amo, vos me amás y eso lo hemos demostrado antes. Bueno, podemos estar utilizando y para estar retirando, ¿sí? Sí, la verdad es que me extraño. Aunque la Olga se ría, yo sé que ella nunca toma una relación seria, entonces por eso no sabe que... Ella dice que te amaba, dice. Ella tiene que entender que nosotros nos amamos. Yo sé que ella tiene algún su escondite por ahí. Dice que tú eres amigo, dice. Así es. Ella sabe, amigo. Yo sé que ella sabe que es amor. Él es mía, amigo. Él no se lo puede. Me va a doler demasiado. A ver, yo sabía sin trabajar tarde. Me va a doler demasiado. Yo también, pero nosotros tanto que nos amamos tarde. Yo, o sea, realmente yo te amo. Yo también te amo. Te amo demasiado con el corazón, pero... Ay, pues la verdad que no sé qué pensaste. ¿Te imaginas que sí? Y vos te alejaste de mí, pero de verdad no sé qué va a pasar. No, tú no... Que el amor tan bonito... Tú no tienes... Porque nosotros sí nos amamos de verdad, Armin. Sí, o sea, tú no tienes que ser en esta casa, mi amor. Me quedamos con yo por todas las cosas envergonzadas que pasaron. Actualmente. Aunque, pues el amor, el amor de Armin no hay ninguna sinvergüenza a Armin. Yo sé. El amor es algo que se vive y se siente. Yo sé. Pero sí, la verdad, me duele con mi alma. Y bueno, sí, tengo que irme retirado de aquí. No, pues está bien, Dargon. Pues aunque me duela también, pues ahí vamos a seguir comunicando, ¿no? Sí, tendremos. O sea, vamos a estar en comunicación, bueno, para ponerlo siempre. Porque sí. Me duele perder. No es que te pierda, Dargon, pero te voy a extrañar muchísimo. Yo igual te voy a extrañar demasiado. Pero bueno. Te voy a extrañar demasiado. Dejemos que las aguas sean... Las cosas sean pasivas. Sí, porque yo sé que el agua va a llegar a amasar. Sí. Cuando las olas estén bajas, pues... Yo sé que vamos a hablar algún día, pues Olga va a recapacitar, porque yo sé que algún día... Yo sé que ella va a amar... Yo no la voy a hacer. Sí, yo sé, pero... Yo sé que ella va a amar, y no diga que no, porque... Ella ama esas cosas, que me pasen, pero sí, o sea... ¿Algún día le van a hacer lo que ella no está haciendo? Algún día va a recapacitar por todas las cosas que, bueno, ha estado haciendo, verdad, pero... Y te digo algo, y yo voy a estar allí cuando a Olga le hagan eso, y yo a Olga la voy a apoyar, no le voy a hacer lo que ella me está haciendo, porque esto es una humillación que ella me está haciendo, yo algún día ella va a pasar por eso, Allí voy a estar, yo no le voy a dar la espalda como ella está yendo conmigo, por favor, porque te amo a vos. Sí, estas hojas, así. Déjala, déjala. Sí, estas hojas, así, también. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Algún día va a pasar eso, y va a... Ahí va a querer que nosotros la apoyemos, y no le vamos a la espalda como ella está haciendo con nosotros. No está bien, mi amor. Yo me tengo que ir. Yo te amo a ti. Ay, Dios, mi amor, mi amor. Tú me tienes que irte viendo. Esta casa, el que tiene que irse en su grupo. Ay, lo seguimos viendo, vamos a seguir hablando por eso, el amor de nosotros no va a terminar. No, no va a terminar. Vamos a seguir amándonos, a pesar que... Sí, te amo, Garibu. Cuídate. Cuídate, dice. Ay, que Dios te bendiga. Pues ahí vamos a estar siempre como un hombre, mi amor. Te amo. Te amo igual, Garibu. Salud. Sí, que el novio.